No quiero dejar de odiarte porque me quiero acordar de ti y si arechiados raíces son cicatrices sin curación hay penas que duelen tanto que hay que obligarlas a florecer regarlas de vez en cuando con odio vertido en llanto que no dejen de doler me das la pena tan honda y tan grande porque fuiste buena y ya no será que a veces quisiera matarte y matarme que a veces quisiera poder olvidar no quiero dejar de odiarte porque me quiero acordar de ti y no quiero despreciarte porque tal vez me desprecié a mí estoy muy agradecido porque tu amor me enseñó a olvidar canario que ya ha sentido el sol no calienta el nido por el alma en su cantar me das la pena tan honda y tan grande porque fuiste buena y ya no será que a veces quisiera matarte y matarme que a veces quisiera poder olvidar uno todos los que a veces quisiera Gracias por ver el video.